La intolerancia de Sergio Lapegüe. Quien le disputa a Ari Palucha el trono de Rabí Yancar de estas pampas, perdió la compostura tras un informe de 678 de una semana refrendado por TBR con archivos que dejaban al descubierto el alto nivel de chantada que detenta Sergio. Repasemos brevemente el informe que lo sacó de las casillas. Canal 13 fue a una verdulería por Chacarita, cuya dirección no dio a conocer, y 678 fue a una verdulería que está precisamente a una cuadra de la que mostró Canal 13, ubicada exactamente en Avenida Federico La Croce al 3768, y se encontró con un panorama bien distinto. Verdulería de Canal 13. Un poco de color, tomate, obviamente. ¿Cuántos tomaron? Dos, más dos. El kilo 20. Subió un poco. Verdulería de 678, ubicada a una cuadra. Tomate 12 o 13, bueno. Porque tenés puestos más de 7 pesos. Según los precios, la verdulería del Canal 13 es 185% más cara en el caso del tomate. Tratar de generar oportunidades, lo que hacemos en la tele y en la radio también, tratar de generar optimismo. Para condimentar, porque yo soy, a mí me gusta más ponerle limón, por ejemplo, entonces dije voy a ponerle dos limoncitos. Si no le pedimos un sobrecito de aceite al señor. 25 el limón. Y el limón, el 17. El limón de la verdulería del Canal 13 está un 47% más caro. Al equipo de producción, todos pibes jóvenes que aman el periodismo, y que aman informar sin dudas, y que aman hacerlo con amor, con onda. Porque hay que informar con un poco de alegría también. Y me quedan dos duraznitos, miren, acá está. Dos duraznitos, ¿cuánto está el kilo de durazno? 45 el kilo de durazno. 45 el kilo de durazno. Y durazno, ¿cuánto está? 20, yo puedo tener 20. Porque hay que informar con un poco de alegría también. Entonces la verdulería del Canal 13 sigue siendo más cara en un 50%. Tratar de generar optimismo. Quizás que se desnudara su estilo impostado fue lo que derivó en que Sergio, al entrevistar al presidente de Los Andes, que hacía horas no más había sido víctima de un atentado, en lugar de mostrarse comprensivo y solidario, atacara fuertemente al directivo. Oscar Ferreira, Sergio Lapegueso, y tenga usted buenas noches y lamentamos mucho lo que le ha pasado. El anterior presidente fue Paladino, si no me equivoco, del club atlético Los Andes. Una persona que se encargaba del tema de la seguridad en las canchas. Y que ahora está manejando el fútbol para todos. ¿Usted tuvo vínculo con él? ¿Se pudo comunicar con él? ¿Le pidió alguna explicación? ¿Le dio alguna explicación? Pablo Paladino es amigo mío, personal. Y la verdad, vos como periodista estás haciendo la pregunta más desagradable que se le puede ocurrir a una persona. Que es parte de un sistema que está lleno de estúpidos. Donde estás pretendiendo endilgarle a Pablo Paladino alguna responsabilidad con este hecho. Si no entendiste, mi casa fue baleada. Si vos tenés alguna duda de la actividad de Paladino en el ámbito de la seguridad, lo tenés que entrevistar a Paladino. Y si tenés familia, te pido que seas respetuoso y sepas hacer la pregunta que tenés que hacer. Te lo digo con todo respeto. Oscar, yo soy respetuoso, vivo en su barrio. Pregunté simplemente... Sí, pero pretendés asociar a Pablo Paladino como encargado de seguridad, como presidente del Club Los Ángeles. Mirá, gracias a Dios me instruí en la vida. ¿Cómo, cómo? Me instruí y sé percibir lo que me estás... Que me instruí en la vida, gracias a Dios, me formé, estudié algo, leí algo y sé captar hacia dónde va tu pregunta. Me encantaría que me preguntes cómo se siente mi señora, que ahora está descompuesta arriba de mi casa, y no por un amigo personal mío como Pablo Paladino, que evidentemente tiene algún problema con el medio al cual vos representás y que no me interesaría discutirlo ahora. Yo le estoy haciendo una pregunta como periodista, no como representante de ningún medio. Simplemente él te haga una pregunta, usted me puede responder o no. No, pero estás haciendo una pregunta donde te convertís en un barra brava con micrófono. ¿Cómo? Sos un barra brava con micrófono. Sos parte más del circo este de que todo tiene que continuar. En vez de preguntarle a un estúpido como yo qué le pasó a la familia, me estás pretendiendo politizar un tema que a mí la verdad no me interesa. Estamos bien. Lamentamos mucho lo que le ha pasado. Políticamente podría dar dos millones de discursos. Tanto vos como yo somos víctimas. Vos sos víctima de un lugar donde te mandan a hacer una pregunta y yo soy víctima de una sociedad... A mí no me mandó nadie. ¿Le puedo asegurar, Oscar? A mí absolutamente no me manda nadie. El único que se le ocurrió ser presidente de un club le balearon la casa. Lamento que usted piense de esta manera. Porque a mí nadie me manda, nadie me ha hablado por acá. Tiene que ver con la violencia. Tiene que ver con la violencia que puede ser la violencia en el fútbol. No lo sabemos si está ligado con eso. Usted... Pero vos sabés que hay una violencia física y una violencia intelectual. Sin duda que sí, claro. Vos muy sutilmente sos un violento intelectual. Lamento lo que ha pasado. Usted es una víctima de esto. ¿Tendrá alguna parte de responsabilidad? ¿Tendrá alguna parte de responsabilidad? Yo no lo sé. Lamento lo que ha pasado por su señor y por su hijo. No entiendo cuál es el grado... La única responsabilidad que tengo yo es haber construido una casa que la balearon. No sé que me querés preguntar cuál es mi responsabilidad. No entiendo cuál es mi responsabilidad.